Vámonos con otra guapa Cecilia Galeano, fíjate que no duden en apoyar campañas a favor de la detección del cáncer, luego de que ella misma y su hija Valentina fueron víctimas de esta terrible enfermedad. Vamos a dar la información. Cecilia Galeano compartió porque ahora disfruta más formar parte de campañas para crear conciencia y prevenir el cáncer de mamá. Para mí es importante, desde que me tocó pasar este momento con Valentina, con mi hija, fue como, bueno, como ayudo, como informo, tenta, vale, tenía 15 años, es algo que no te imaginas a lo mejor que yo la verdad no lo tenía ni en cuenta, ni creo que le había enseñado de tócate porque dije 15 años, como que no lo pensás. Y de ahí como que, bueno, trato de lo que pueda, acá estoy. Bueno, yo tuve quistes cancerígenos también, parece que es de la familia, o no sé, bueno, mi madre no lo ha tenido, pero vale, lamentablemente lo tuvo a los 15 y afortunadamente fue exitoso, ¿no? Entonces lo agarramos a tiempo. La guapa actriz contó cómo es que procura enseñarles a sus hijos, específicamente a Santiago de tan solo 9 años de edad, acerca de la educación sexual. Yo lo que hoy le enseño a Santi es, creo que esta parte del cuerpo es tuyo, o sea, tú te lo tienes que conocer, tú tienes que saber, tú tienes, o sea, nadie te lo puede tocar. Entonces desde ahí empiezas y creo que hay etapa para todo, ¿no? En su momento llegará el momento de decirle, a ver, por ejemplo, no sé, el otro día nos reíamos porque yo le decía, y bueno, ya, ya está así, guau. Y entonces él, ay, mamá, bueno, sí. O sea, ¿sabe? Cuando lo ven con naturalidad al cuerpo o a lo que es natural, porque es tuyo. Por otro lado, Ceci le adelantó que pronto veremos en los escenarios parte de su vida privada, pues dijo, tiene algunos años sin tener pareja y quiere compartir sus vivencias del porqué de su soltería. 14 creo que es la fecha de septiembre, sale un nuevo show que voy a hacer en donde se llama Yo soy Ceci Galeano, soltera a los 40. Sí, porque lamentablemente hace 6 años que no encuentro novio, entonces dije, si no encuentro novio, ¿qué hago? Mejor escribo. Y me río de, no, hay stand-up, hay comedia, hay baile, hay canto, hay bailarines en vivo, hay músicos en vivo, es un bonito show. En tanto, la guapa argentina así opinó sobre la supuesta integración de Laura Zapata a la obra Las Arpías, ya que supuestamente algunas actrices que forman parte del elenco no quieren que entre. Estaría perfecto, o sea, si es por Arpías, estaría perfecto. Sé que está, o sea, sé que está en el chat, por lo menos, de Arpías, no sé si va a estar o, pero sé que en el chat está. Nosotros ahora nos vamos todo agosto a Estados Unidos con Cleopatra metió la pata, vamos a estar de gira allá. Voy a estar combinando un poco con Arpías. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, de todo explicó Ceci Galeano. Qué guapa está, ¿no? Se ve muy bien y aparte traía poquito maquillaje. Me gustó esa parte que le pregunté a su hijo, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Y el niño, sí, todo bien. Sí, pero bueno, pues como dices, de pequeños hay que hablarles, hay que decirles cómo son las cosas y que ellos vayan tomando precauciones, ¿no? Y qué bueno que está bien de salud, ella y su hija Valentina. Nos da gusto, Ceci Galeano, y sigue trabajando en la obra de teatro. Ya se fue a Miami. ¿Verdad que van a hacer funciones en Estados Unidos con Cleopatra metió la pata? Y anda por allá, va a hacer promoción y yo quiero broncear ese cuerpo caribeño que se cae.